Sí, básicamente está dirigida a productores, en este caso nos vamos a centrar en productores frutícolas y el espíritu de la charla es tratar de tocar los puntos críticos que se deberían tener en cuenta al momento de decidir sobre una nueva plantación de frutales en este caso. Convengamos que una plantación frutícola es una plantación con la que el productor va a tener que convivir durante unos cuantos años, 20, 25 años, con lo cual el momento de decidir qué plantar es un momento muy importante porque es una decisión crucial que luego difícilmente ya se pueda cambiar cuando uno ya eligió una variedad. Pero además hay puntos que tienen que ver con los cuidados de la planta, con la calidad de planta que hay que obtener, que digamos son un montón de sumatorias que hacen a que el éxito de la plantación sea tal o realmente se retrasen las entradas en producción, con lo cual se retrasa la rentabilidad que puede percibir el productor. Entonces la idea es resaltar todos esos puntos que son necesarios a tener en cuenta en la decisión de plantar. No solo en cuanto a lo varietal para plantar, digamos en relación al éxito comercial que se pueda tener, sino en cuanto a la tecnología de cultivo y a la tecnología a aplicar en cuanto a la preparación del suelo, a los riegos, a las primeras fertilizaciones, etc. Un poco en eso va a rondar la charla. Gracias.